¿Has estado alguna vez en Estambul? Si es así, o no has estado todavía, tal vez te sorprenda saber la existencia de este barrio tan emblemático llamado Feche. Un barrio musulmán ortodoxo que se encuentra en la zona europea de Estambul, Turquía. En este vídeo os enseñaremos hombres vestidos de otra época, mujeres aún ataviadas de vestidos largos y negros, y niños vestidos con ropa tradicional de la época otomana musulmana. Bienvenidos a un nuevo blog de Oh My Heaven. Feche, el barrio musulmán ortodoxo de Estambul. ¿Qué? ¿Preparada? Lo que Yahya quería preguntarme en realidad era si estaba lista para dejar Turquía y volver de nuevo a España. No, no lo estaba. Hemos pasado un mes viajando por Turquía, enamorándonos de cualquier lugar, por muy inhóspito que parezca, probando su comida, conociendo a su gente, volviéndonos loco con todos los restos otomanos que nos han dejado en este maravilloso país. ¿Cómo iba a estar preparada si en el último día habíamos descubierto a Feche, el barrio que más nos ha cautivado de toda Estambul? Gracias a Nerymen y Nedim, una maravillosa pareja española que viven actualmente en Estambul, concretamente en este barrio llamado Feche, nos contactaron para salir con ellos y conocer un poquito la zona. Así que cogemos el coche y nos dispusimos a ir un viernes a quedar con ellos, justo el último día de nuestra estancia en Turquía. Algo muy curioso, no nos lo esperábamos para nada en este barrio, no sé por qué, no sé si es la zona o lo que sea, es que hemos pasado de estar en un barrio totalmente occidental, ves gente como más moderna, pero aquí vemos a gente más tradicional, mujeres vestidas de negro, y hombres vestidos con jandora, con el gorro islámico, entonces es mucho contraste en esta ciudad y no nos lo esperábamos para nada, y es muy bonito, a nosotros nos parece muy bonito y muy curioso esto, que en cada zona encontremos algo, una diferente faceta de Estambul, y nada, vamos a seguir explorando estas calles, son muy interesantes. Además de atisbar a hombres vestidos con túnicas, y a mujeres también, vimos que también los niños llevaban la misma vestimenta, con esos gorritos tan monos que les quedaban estupendamente, parecían que estaban sacados de un cuento medieval, y cuando nos acercamos a la gran mezquita de Feche, nos impactó su inmensidad, era enorme, no os imagináis lo pequeñitos que nos sentimos, y ciertamente pertenecía a Muhammad al-Fatjah, el que abrió esta ciudad, no podía parar de contemplar y admirar la belleza que tenía esta mezquita, sin duda creo que es una de mis favoritas de toda Turquía. Uno de los contrastes que Nedim se molestó en explicarnos, era la gran diferencia que Feche tenía, en comparación con el resto de Estambul. La gente no tenía absolutamente nada que ver con los demás, era gente más conservadora, que echaba de menos la esencia otomana, que había en su época, echaban de menos ese estilo de vida, esa unión islámica que hubo en su momento. De hecho, en la mezquita no paramos de observar que todo el mundo iba a la mezquita justo en la hora del rezo. Tanto mujeres, como niños, como hombres, todos iban a la llamada de cada salat. No nos esperábamos para nada esto, hemos venido a quedar con esta maravillosa pareja que vive en Turquía, que está Nadim conmigo. Estamos en el barrio de Feche y nosotros nunca hemos estado aquí. Lo que os decíamos antes, de que notábamos que la gente estaba vestida como más conservadora, islámicamente más conservador. Y justo nos acaba de explicar Nadim que estamos en uno de los barrios más conservadores. Para mucha gente dicen que es como radical, pero no nos gusta esa palabra. ¿Por qué no decís conservador, incluso si decís ortodoso? Un musulmán radical está fuera del islam. No puede ser. Si alguien es musulmán, puede tener actividades radicales, pero una persona es radical, porque si no, no sería musulmana. Entonces este barrio es el centro de Istambul. Esta mezquita de aquí fue construida en nombre de Mohamed el Fátir, que fue el que conquistó, abrió Constantinopla. Y aquí es donde se ha reunido toda la gente más, toda la cúpula más conservadora. Justo nos acaba de mencionar que ha salido un hadith sobre... Un hadith habla sobre espacios, ¿no? Sí. No me sé decir, evidentemente, pero básicamente, R.S. de los Sáldem dijo que hay que conquistar, abrir Constantinopla y que el líder y el ejército que la abriera pues sería... ¡Oh! ¡Qué gran ejército y qué gran líder sería! Aquí se puede oler la historia. Es que es una maravilla porque, de verdad, la gente, no solo yo, sino la gente que visita Istambul solo conoce. Hay a Sofía, la Mezquita Azul y luego conocen antes la Mezquita Nueva Champions de Jame antes que esto. Se le parece una pena porque es tan maravilloso, tan... Único. Único, no sé cómo describirlo. Es más vivo. Es un sitio vivo. Sí. Hay familias que normalmente hacen picnics, aquí los céspeds, es algo muy habitual. y auténtico. Esa que no se ve en otras zonas turísticas. Y, claro, nosotros no notamos la presencia de turistas aquí para nada. Solo hay gente local, ellos viven cerca, por aquí, por la zona. Nos sentimos muy afortunados desde que antes de ir de despedir Turquía, porque este vídeo es para despedir Turquía, estamos aprendiendo algo nuevo, como si fuera el primer día. Así que, pues nada, vamos a dar un paseo, pero solo una pregunta, ¿por qué crees que los turistas no llegan aquí? Este sitio está visto como un sitio radical, muy conservador, y a la gente turística de Europa no le gusta mucho. No le gusta ver mujeres de negro, no le gusta ver hombres que parecen de otra época, no es tan agradable. Pero realmente, si vinieran, pues se asombrarían. Además, hay un mercado muy bonito aquí, hay mucha vida, y nadie dice nada a nadie, es muy tranquilo todo. Las mujeres estas que van de negro hacen vida normal, o sea, salen, compran, se divierten, hacen fitness aquí, hacen deporte, y están en el gym, y hay mujeres que vienen totalmente tapadas que van al gym. Son mujeres normal y corriente, hacen vida normal. Bueno, hasta hacen deporte en la calle, hay un parque que vamos a ir ahora que quizá las vemos haciendo deporte ahí. Bueno, en este barrio nos han explicado que las mujeres que van vestidas de negro y los hombres que llevan los goruchos tradicionales es porque son sufís y hay muchísima comunidad sufí en estos barrios, ya que es la zona más tradicional, deliciosamente hablando, de Estambul. Aquí no vienen turistas porque está catalogado este barrio como el barrio más extremista. Nos parece un poco generativo y radical de definirlo así, pero nos está encantando. Es todo europeo y moderno y las vestimentas de las mujeres, como os he dicho, es muy muy modesta y recatada, al igual que la de las niñas pequeñas, desde muy pequeñas, las acostuman a llevar pañuelitos en la cabeza para que sepan que de mayores tienen que cubrirse el velo. Es una comunidad sufí, como bien os he dicho, y está bastante conocida por esta zona. Así que vamos a ver más sobre este barrio. Nadim tenía toda la razón del mundo. En el islam no existe ninguna palabra o término conocido como radical o radicalización. De hecho, todo lo radical es contrario al islam y a la fe que profesa y a los valores que predica. Pero sí que es cierto que nos hemos enamorado de la vestimenta, el estilo de vida, vida cotidiana y estilo de ser de la gente sufí o gente que practica el tsehawuf en feche. Hasta los niños tenían esa vestimenta de la que os he mencionado que les quedaba tan adorable y que estaba disponible en muchísimas tiendas que hemos visto por la calle. Estamos en el barrio Char Samba, un barrio en el que solo hay exclusivamente gente sufí. De hecho, hemos visto también que muchas tiendas y muchas casas aún tenían el escudo del Imperio Otomano. Eso quería decir que la gente aún estaba anclada a esa época tan llena de vida, tan llena de islam, tan llena de valores maravillosos. Bueno, los que me conozcáis sabéis mi amor eterno por los libros. Estas calles estaban llenas de lecturas obligatorias para cualquier musulmán. Libros llenos de vida, llenos de amor por el profeta, llenos de conocimiento que cualquier musulmán debería tener en su biblioteca o en su casa. Estar aquí nos hizo sentirnos tan trasladados a otra época que no nos quisimos marchar de aquí. Estábamos encantados. Estamos viendo ahí el logo del Imperio Otomano, nos dice Nadim. O sea, la gente lo pone en su casa. Sí, la gente conservada, sí. Bueno, familia, no hemos grabado mucho hablando en las calles, para no... tenemos mucho respeto al hecho de grabar delante de la gente y hablar de ellos, pero estamos flipando. Estáis viendo, habéis visto ya las imágenes, es un barrio totalmente diferente, auténtico, nos sentimos como si estuviéramos en Jerusalén o en algún sitio espiritual, porque la gente no solo viste así porque es viernes, es que viste así en su día a día. Las mujeres de negro van bastante tapadas con nihab y los hombres, pues ya las habéis visto, con los sombreros típicos, son sufíes. En este barrio estoy resaltando muchísimo y viaje también por nuestra vestimenta. Como podéis ver, vamos vestidos muy simples, pero las chicas se quedan mirándonos muy detenidamente. ¿Por qué van vestidos así? ¿Por qué están grabando con la cámara todo el rato? Nosotros somos los que resaltamos y comentando con nuestra nueva amiga Neriman, decíamos, imagínate que en España saliéramos vestidas así, ahí sí que resaltaríamos un montón para que veáis los contrastes y la belleza que implica viajar y conocer un país nuevo. Este barrio no tiene absolutamente nada que ver con la Turquía Europea que os hemos estado enseñando hasta ahora. Bueno, hemos pasado un día increíble aquí. Seguimos en el barrio de Fatshe. Nos ha contado Nadim que esto fue la antigua Constantinopla y ahora nos encontramos en la muralla de Constantinopla que está ahí. No sé si la veis. Justo detrás de esta mezquita. Esta zona es muy auténtica, no es turística para nada y nos sorprende porque incluso nosotros hemos visitado esto por primera vez. Mirad, mirad qué belleza, qué pasada y cuánta historia. Nadim se nota que sabe mucho más hablar de la historia de aquí y nos ha contado muchísimas cosas muy curiosas, muy curiosas y nos encanta despedir Estambul de esta forma aprendiendo algo nuevo, visitando un nuevo lugar y ya os digo, hemos visto el barrio digamos más conservador, más religioso de Estambul que es una pasada. Nos hemos sentido como en un sitio espiritual, como en una Jerusalén. Entonces, todo lo que hemos aprendido hoy, todo lo que nos hemos empapado y gracias a Nadim y su mujer estamos muy agradecidos de esta experiencia y mirad, os vamos a enseñar esta mezquita porque es increíble, más alta. ¡Gracias! 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 Esas rendijas que estáis viendo no es porque tenga un problema en la construcción de la mezquita, ni mucho menos. Antes se utilizaban candelabros. Entonces, claro, al utilizarse candelabros si había luz que era a base de fuego y aceite pues no iban a permitir que la mezquita estallara en humo y la gente rezara rodeada de humo. Eso servía como conducto de aire y por ahí estaban los candelabros y entonces todo el humo que consumía salía por esas zonas y es algo que lógicamente tiene sentido porque antes no había bombillas, no había luz, no había corriente eléctrica entonces de alguna forma tenían que apañarse para que existiera una iluminación y que no hiciera daño ni molestara a la gente que estuviera rezando. De verdad, me parece un dato muy interesante que jamás se me habría ocurrido. Es muy, 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 muy necesario saber estas cosas. ¡Hananda! Bueno, para las personas que no sois musulmanas esto es el procedimiento que se realiza siempre antes de cada oración y se llama la ablución. Se trata de lavarte las manos, la cara, la boca, la nariz, los brazos, los pies y lo hacen todos los musulmanes antes de cualquier rezo. Es una forma como de purificarte, de limpiarte y de estar pues preparado para rezar. Y ahí ya estaba en lo cierto. Por mucho que intentemos describir nuestros sentimientos o nuestras emociones no vamos a parar nunca porque es algo que jamás podríamos descifrar ni encontrar unas palabras con las que hablar de todo lo que hemos vivido en este día con nuestros nuevos amigos. Les damos un especial agradecimiento y les dedicamos unas palabras de amor, cariño y apreciación porque gracias a ellos hemos aprendido muchísimo hemos conocido a dos personas salihas que nos han aportado un montón en nuestra nueva experiencia. Gracias a ellos hemos visto la belleza de Fethi. Hemos viajado en el tiempo, hemos conectado con personas que nos han transmitido muchísima espiritualidad y sobre todo hemos convivido aunque sea por un día con personas que practican nuestro amor por Allah, nuestra fe, nuestra creencia y todo lo que nos llena que es el Islam. Si has llegado hasta aquí, ahora te doy las gracias a ti por haber viajado un día con nosotros. Gracias por dedicarnos nuestro tiempo porque lo valoramos un montón. Gracias por estar una vez más en un blog de Oh My Heaven y Yahya Rabi. Si te ha gustado este vídeo aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a like y suscríbete si te ha gustado este vídeo porque pronto vendrán vídeos como este o incluso mejores. Nos vemos en el próximo blog de Oh My Heaven. Hasta pronto.